La creación como para nosotros parte de dos grandes maestras que son la Madre Tierra como maestra y la Convivencia como maestra. Siempre que llevamos a cabo un proceso para iniciar la realización de una obra o de un laboratorio o de lo que sea, vamos a la Madre Tierra para que nos enseñe. Entonces hacemos grandes caminatas a los sitios que sabemos que son como de poder en el sitio donde estemos, sea en Villalega o en Santander, donde ahora tenemos también una sede rural y husmeamos los sitios de poder y vamos allá a ver qué nos dice la intensidad. ¡Gracias! Música 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 Música